La muestra de fotos, la obra de la Fundación Eva Perón en Córdoba, se puede visitar en el pabellón Argentina de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Es parte de la obra de la Fundación Eva Perón, el pabellón Argentina, el residencial donde está el decanato de filosofía, el pabellón México, el pabellón Perú, que era para estudiantes que vinieran en residencias estudiantiles y uno recorre algunas o la mayoría de las oficinas que hay hoy en el pabellón Argentina, verán que todos tienen baño porque en realidad eran habitaciones donde venían los estudiantes, a la Argentina y los estudiantes de Argentina, al México los de México, al Perú los de Perú, que venían y era el lugar donde se iban a quedar. El director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, estuvo en Córdoba participando de la Mesa Debate 40-30-10, La Liberación, la Democracia, los Derechos, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades. De acumular los tesoros que quedan como retrasos de la historia, se puede volver a reconstituir en un tiempo muy próximo el poder latinoamericanizador y unificador de las grandes corrientes de cambio de América Latina, con las cuales contábamos hace muy poco tiempo. Se realizó la primera encuesta de pueblos originarios entre los estudiantes de la UNC. La encuesta indagó sobre distintos aspectos de la vida actual de los jóvenes con el propósito de consensuar políticas más inclusivas. A nivel nacional se hicieron el relevamiento 655 estudiantes de nuestra universidad, 47, con los cuales hoy nos juntamos a trabajar qué aspectos seguir trabajando para convocar a aquellos que no hicieron el relevamiento y qué aspectos ellos creen que en ese relevamiento no estaba pendiente para seguir trabajándolo y así pensar políticas en el marco de nuestra universidad. Rodante de arte es una propuesta de formación artística para alumnos de escuelas medias. El proyecto es una iniciativa radicada en la Subsecretaría de Cultura de la UNC. Tenemos dos mochilas pedagógicas, son dos mochilas de mochileros cargadas de materiales con las que llegamos al colegio y aparte un banco de imágenes sobre propuestas de Córdoba y del mundo sobre el arte contemporáneo, como para hacer un pantallazo de cuáles son las prácticas. Y luego, en una segunda instancia de esa visita, hacemos un taller de producción a partir de lo que hemos visto.